hola amigos como estan y bienvenidos a un nuevo video de sorbos en este video les enseñare todas las obras del halo de sparkle body aura chest antes de continuar me gustaria agradecer por el apoyo que le estan dando al canal ya llegamos a los 100 suscriptores y ojala esta pequeña comunidad siga creciendo de poco en poco bueno dicho esto continuamos con el video vamos para allá sinceramente estas horas literalmente son las mismas pero con diferentes colores pero aquí les enseñare que colores trae cada hora ok entonces empecemos con las sparkles empezando les enseñare la white sparkle aura como pueden ver hay 6 colores diferentes en cada paquete de horas esta tambien aqui esta el verde el purpura el naranja el naranja el azul y el amarillo bueno entonces continuamos con la escala auras como ya dije es la misma aura pero con diferentes colores a mi me gusta mas la escala auras esta bien porque si acaso te gusta esa aura y no te aires el color tiene 6 opciones diferentes bueno entonces empezamos con el blanco luego tambien esta el aqua no en verdad no no es verde no entiendo porque lo llamaron agua el rosa el naranja el naranja El azul Y el amarillo Sinceramente me gustan las Sparkle y las Halo Auras Pero me hubiera gustado más que cada color tuviera una distinta animación En vez de todo lo mismo Pero bueno Esto ha sido el video Si les gustó vuelvan por más videos Y chequen mi canal Puede que haya más contenido de su agrado Y no se les olvide entrar al Discord del canal Ahí platico con suscriptores Jugamos De vez en cuando se hacen rifas, etc Hasta la próxima Adiós